Tú escuchas, candelazos tropicales 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 Conozco una chava, le dice la estaca Y conozco a otra, le dice la sonda A mí me gustan las mujeres flacas También me gustan las mujeres gordas Tú escuchas Candelazos Tropicales Pa' que lleve Compadre, déjame esta nota Compadre, déjame esta nota Te, 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 te Tú escuchas Candelazos Tropicales Tú escuchas Candelazos Tropicales